Era lluvia y cuando ésta paró, comenzaron a rezar el rosario. De pronto, escucharon un ruido y dentro de una luz aparece la imagen de un ángel que les dice No tengan miedo, soy el ángel de la paz. Se arrodilla y les piden que recen con él. Los niños se arrodillan también y se inclinan sobre el suelo con las manos juntas. El ángel les enseña a rezar así. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Cuando terminaron de orar, el ángel desapareció. Y los niños tomaron sus cosas y se fueron. Después de esta primera aparición, el ángel se manifestó dos veces más a los pastorcitos. Siempre les pedía que rezara por el mundo y por la paz. Y en la tercera aparición, les dio la comunión. Como suele suceder, las grandes misiones van precedidas de grandes preparaciones. Los tres pastorcitos, elegidos por el Señor, para ser mensajeros de las apariciones de la Virgen, ya estaban preparados para vivir este maravilloso milagro. Las apariciones en Fátima fueron como la entrada de la luz de Dios en las sombras de la historia humana. En el amanecer del siglo XX, en la aridez de Cova de Iría, llega el eco de la promesa de la misericordia, recordándole un mundo en guerra, con muchos conflictos, la gozosa noticia de que el encuentro prometido con el amor de Dios es posible. El 13 de mayo de 1917, amaneció feo y lluvioso. En la cova de Iría, una aldera cercana a Fátima, en Portugal, donde vivían Lucía, Francisco y Jacinta. Como cada mañana, los pastorcitos se preparaban para ir al campo con sus ovejas, para que pastaran hierba fresca. Al mediodía, ellos comieron un poco de queso con membrillo y pan, y se acostaron en la hierba para descansar. Había muchos relámpagos, truenos y la lluvia amenazaba. ¡Vamos de regreso a casa, que allá llega la tormenta! De repente, la Virgen de repente, Lucía se quedó mirando a una encina, que estaba cerca y gritó. ¿Quién es esa señora? Los niños se llenaron de temor, pero antes de que pudiera correr, vieron aparecer sobre la encina, envuelta en una nube, a una bellísima señora vestida de blanco con un manto de bordes dorados. Tenía las manos juntas, como para rezar, y un rosario de perlas colgada de su mano derecha. Los niños, atemorizados, cayeron de rodillas en el suelo, mientras se escuchaba una voz que les decía. Vengo del cielo y les pido que durante seis meses, los días trece a esta misma hora, se encuentren conmigo en este lugar. Recen el rosario todos los días para obtener la paz para el mundo y el fin de la guerra. La Virgen desapareció, los niños estaban asustados, y Lucía les pidió que no contaran nada a nadie de lo que habían visto. Juntaron sus ovejitas y se fueron a su casa. Sus padres los estaban esperando, y cuando Jacinta los vio, lo primero que hizo fue contarles todo lo que habían visto. Los papás de Lucía se enojaron mucho y los retaron, pero los niños insistían en que todo era verdad. Entonces, los papás de Lucía llevaron a la niña, que era la más grande, a hablar con el señor cura y contarles lo que habían visto. El párroco también se enojó mucho, le dijo que eran historias impuntadas de las que nada quería saber, y se despidió de Lucía y de sus papás. Lucía se fue llorando. Se acercaba el 13 de junio. Los niños estaban ansiosos y asustados. En el pueblo se habían enterado, y muchos curiosos lo siguieron cuando ellos se fueron a Cova de Iría. Con el mismo resplandor de siempre, apareció la señora, que solo veían los niños, y les dijo. Hijitos míos, yo soy la señora del Santo Rosario. Van a sufrir mucho por mi causa, pero no deben temer, porque yo nunca los abandonaré. Deben aprender a leer y a escribir, y tienen que rezar el Rosario todos los días, para que los pecadores se arrepientan y llegue la paz al mundo. Cuando hagan algún sacrificio por los pobres y pecadores, digan esta oración. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de misericordia. Amén. Quería pedirle que nos lleve al cielo. La Virgen contestó, pero solo pudo escuchar la Lucía. Sí, a Jacinta y a Francisco los llevaré pronto, pero tú quedarás aquí un tiempo más, porque Jesús quiere servirse de ti para que el mundo me conozca. ¿Me quedo aquí solita? No, hija, no sufras ni te desanimes. Yo nunca te abandonaré. Mi inmaculado corazón será tu refugio y el camino que te conducirá hasta Dios. Fue en el momento en el que dijo estas palabras, cuando abrió las manos y les comunicó el reflejo de esa luz inmensa. En ella se veían como sumergidos en Dios Jacinta y Francisco. Parecía estar en la parte de la luz que se elevaba al cielo y lucía la que se esparcía sobre la tierra. Delante de la palma de la mano derecha de Nuestra Señora había un corazón cercado de espinas que parecían estar clavadas en él. Lucía comprendió que era el inmaculado corazón de María, ultrajado por los pecados de la humanidad que pedían reaparición. Los días 13 de cada mes, los niños seguían yendo a la cova de Iría, a encontrarse con la Virgen. Lucía, Francisco y Jacinta contaban que la Virgen insistía en el poder de la oración diaria, la conversión, el arrepentimiento y la penitencia para salvar al mundo. Momentos después de haber llegado a cova de Iría, junto a la encina, entre una numerosa multitud del pueblo, rezando el rosario, vieron el resplandor de la acostumbrada luz y enseguida apareció la Señora sobre la encina. Lucía volvió a preguntarle qué quería de ella y la señora le respondió que quería que vuelvan el 13 del próximo mes, que continúen rezando el rosario todos los días para obtener la paz del mundo y al fin de la guerra porque sólo ella lo podía conseguir. Quería pedirles que nos dijera quién es y que haga un milagro para que todos crean en usted, Señora. Quiero que continúen viniendo aquí todos los meses. En octubre diré quién soy y lo que quiero y haré un milagro que todos han de ver para creer. Al decir estas últimas palabras, abrió de nuevo las manos como en los meses pasados. El reflejo parecía penetrar en la tierra y vieron como un mar de fuego y sumergidos en ese fuego las almas con forma humana caían por todos lados entre gritos y gemidos de dolor. Asustados y como para pedir socorro, los pastorcitos levantaron la vista hacia la señora que les dijo entre bondadosa y triste Han visto el infierno a donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Si hacen lo que les digo, se salvarán muchas almas y tendrán paz y la guerra va a terminar. Pero si no dejan de ofender a Dios en el renao del próximo pontífice, comenzará otra guerra peor. Crímenes, hambre y persecuciones a la iglesia y al Santo Padre. Para impedirlo, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón. Si atienden mis peticiones, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la iglesia. El Santo Padre tendrá que sufrir mucho. Cuando recen el rosario, dirán después de cada misterio. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno. Lleva a todas las almas al cielo, principalmente a las más necesitadas. Los niños sufrieron el acoso por parte del administrador civil del pueblo, debido a que quería saber cuál era el secreto del que se hablaba. Son llevados frente al administrador. Y como ellos no respondían, los encerraron en un calabozo. Junto a otros hombres que estaban presos. Durante el tiempo que ellos estuvieron con ellos, y ante la solicitud de Jacinta, los niños comenzaron a rezar de rodillas frente a la imagen del Señor crucificado que habían colgado en la pared. Al verlos, los hombres se arrodillaron y comenzaron a rezar junto a los niños. Por esta razón, el día 13 de agosto no pudieron asistir a la cita con la señora en la coba de Iría. Pero ella se les apareció. De todos modos, unos días más tarde, cerca del puente. ¿Qué es lo que usted quiere de mí, señora? Quiero que sigan yendo a Coa de Iría el día 13, que continúen rezando el rosario todos los días. El último mes haré un milagro para que todos crean. ¿Qué es lo que quiere que se haga con el dinero que la gente deja en coba de Iría? Que hagan dos andas. Una lleva la voz con Jacinta y dos niñas más, vestidas de blanco. Y otra que la lleve Francisco y tres niñas más. El dinero de las andas es para las fiestas de Nuestra Señora del Rosario. Lo que sobra es para ayudar a una capilla que deben hacer. Quería pedir curación de algunos enfermos. Sí, algunos los curaré durante el año. Recen, recen mucho y hagan sacrificio por los pecadores. Las almas del purgatorio necesitan de sus oraciones. En septiembre, a los niños les costó mucho llegar a Coa de Iría debido a la cantidad de personas que llegaron de todos los lugares. Comenzaron a rezar el rosario y la Señora apareció diciéndoles que continúen rezando para alcanzar el fin de la guerra. Y les anunció que en octubre vendrán también Nuestro Señor y San José para bendecir al mundo. El 13 de octubre de 1917 hacía frío. Caía una lluvia torrencial. Ni el barro de los caminos impedía a la gente arrodillarse en actitud humilde y suplicante. Llegados a Coa de Iría, Lucía pidió al pueblo que cerraran los paraguas para rezar el rosario. Poco después, se vio el reflejo de la luz y seguidamente a la Señora sobre la encina. ¿Qué es lo que quiere la Señora de mí? Quiero decirte que hagan aquí una capilla en mi orden. Yo soy la Señora del Santo Rosario. Quiero que continúen rezando el rosario todos los días. La guerra va a terminar y los soldados volverán a empregar sus casas. Tengo muchas cosas que pedirle. Si curaba a algunos enfermos y si convertía a algunos pecadores. Unos sí y otros no. Es preciso que se conviertan y que pidan perdón por sus pecados. Que no ofendan más a Dios nuestro Señor, que ya ha sido muy ofendido. Después, se produjo el milagro que habían prometido. El sol, como un gran disco brillante, comenzó a girar en el cielo. De él, se desprendían rayos de colores. Sube, baja y danza. Por tres veces, se repite este maravilloso fenómeno. La gente se atemoriza y comienza a huir, pero cuando ven que sus ropas mojadas por la lluvia han quedado repentinamente secas, que muchos enfermos se han curado y que los impedidos caminan, comprenden que el poder de Dios se ha hecho presente por la presencia de Nuestra Señora, la Virgen de Fátima. Todos tus hijos, yo solo, No vamos luchas, ni batallas, ni batallas, ni batallas. Tu santo manto nos protege al caminar, toda la iglesia, la unidad, el reval. Amiga, tu corazón inmaculado te enfadar. Tu marco, nos va llevando, iluminando nuestro altar. Vamos. Ay, mamá. Necesitamos tu presencia, madre la. Tu alegría, tu corazón es la victoria del final. Viva la Virgen Viva Viva Bueno, esta fue la representación de nuestros niños